A pesar que su nombre es serio, hoy Leopoldo Macargo sonríe más que nunca. Su mayor invento, el pasto maleo, ya está presente en cinco regiones del país. Si muchos rinden tributo a la tierra, Leopoldo le rinde tributo al pasto. Aquel que mantiene su verde color a pesar de la nevada o el frío intenso a más de 5.000 metros de altura. Yo amo más que el de negro, a mi pasto. El que habla ha podido lograr su investigación que ha sofrido tanto, pero eso se llama para mí una victoria. A pesar que no llegó a terminar la primaria, Leopoldo tiene fama de maestro. El resistente pasto que creó en base a semillas de avena, cebada y centeno, es materia de estudio en centros nacionales e internacionales. En Colombia, legalmente también Leopoldo estaba invitado para hablar del pasto. Entonces, ellos como entraron por mediante radioprogramas del Perú, han llegado a saber cómo Leopoldo era ganador. Entonces, me han invitado allá, me han atendido en Colombia. Perder en este momento a un personaje de la talla de Leopoldo, pues estaríamos locos en hacerlo. Nosotros creemos que en este momento Leopoldo va a ser un apoyo muy beneficioso para nosotros, sobre todo dentro de lo que es el taller de agropecuaria. Horas de largos trayectos de asfalto y trocha nos conducen a una vivienda en medio de verdes montañas, ubicadas a 4.500 metros en la comunidad campesina de San Martín en el Cusco. Es la vivienda de los Macarco. La parcela del ganador del Premio Integración de RPP es un campo para la investigación de la agricultura y ganadería. Tras el éxito de su pasto maleo, Leopoldo trabaja en su nueva creación, la llamada Avena Mi Perú, producto de sus investigaciones que desarrolla gracias al apoyo de empresas importantes como la minera Extrata Tintaya. Pero el éxito de Leopoldo también beneficia a numerosos agricultores, quienes comercializan a 25 soles el metro cuadrado de su pasto maleo. Estamos a menos de 4 grados o bajo cero en una zona donde el hielo convierte la verde vegetación en amarillenta. Esto hace más extraordinaria la creación del llamado pasto maleo de Leopoldo Majarco, un pasto que resiste las más bajas temperaturas de nuestro país. El pasto maleo de Leopoldo Majarco, una hierba sinónimo de mejor agricultura y ganadería, y que incluso también es posible utilizar para la práctica del deporte rey, algo que estamos seguros le permitirá obtener mayores triunfos para su familia y todos los peruanos. ¡Gracias!